Mi nombre es Patricio Santiago Paz, nos dedicamos a trabajar la cantera, estamos en el taller Maestros Canteros en la población de Magdalena Paz Coetla. Bueno, yo sigo esta actividad a partir de que mi padre me la inculca. Este taller tiene 30 años, mi padre empezó a trabajar la cantera a los 17 años y pues es un negocio familiar. En la formación académica estudié diseño gráfico, soy diseñador y a partir de eso empiezo a aplicar muchas cosas de diseño que aprendí en lo que es el trabajo de la bra cantera. La técnica sigue siendo la misma, se sigue trabajando artesanalmente con marro, cincel, punzón y a partir de esto que estudio diseño y empiezo a aplicar otras otras, más bien otras formas, otras cuestiones ya un poco más detalladas. Empezamos a trabajar nuevas piezas, independientemente de las piezas que se hacen para diseños arquitectónicos, para remodelaciones, para restauraciones. Ahorita estamos realizando piezas figurativas con grabados prehispánicos. En este caso, pues, mucha gente no lo sabe, pero en mi comunidad también hubo un asentamiento prehispánico, el cual yo estoy tratando de rescatar primero en elaborar este tipo de piezas, en donde estoy plasmando esta parte que no podemos dejar atrás, que son nuestros antepasados. Para esto no tenemos un manual, pero sí tenemos un proceso de diseño, un proceso de implantillar, le llamamos nosotros, y ya un proceso en sí, que es el trabajo manual, labrar la cantera. Bueno, aquí en la comunidad precisamente están los bancos de materiales. Tenemos la cantera verde y tenemos la cantera amarilla. Muy cerca de acá, en la comunidad de Sur Chiquito, Huetla, tenemos lo que es la cantera rosa. Son los materiales con los que más trabajan. Tenemos una galería, un lugar donde pueden exhibirse las piezas que hacemos. Son piezas que se llevan de una semana a una semana y media, dependiendo el tamaño y la dificultad del grabado. Siempre es lo que va a definir el tiempo que se va a llevar una pieza. Una de las ideas principales y el motivo por el cual estamos realizando y diseñando piezas, digamos, diferentes y que sean un poco más manejables para la venta y para que, en este caso, el turismo, tanto nacional como el extranjero, puedan adquirir una pieza y llevarla, es que precisamente los maestros tengan una forma o un ingreso más, independientemente de si estamos trabajando algunas piezas arquitectónicas, alguna remodelación, alguna restauración. Dominen más la técnica del grabado, de elaboración de estas piezas figurativas para que ellos puedan en algún momento elaborar sus propias piezas y puedan salir a la venta y ellos obtener el recurso directamente. De las piezas nuevas que estamos haciendo, se la llevaron a Nueva York, otra a Canadá, en la Ciudad de México. Y son piezas que nosotros les hemos vendido directamente y ellos ven cómo llevarla. Ahorita estamos en el proceso, precisamente, de ver toda esta parte de la logística para poder exportar las piezas. En mi comunidad se ha reconocido como parte de la riqueza cultural que tiene el Estado de Oaxaca, en el cual, pues, no digo que hemos sido relegados, pero realmente mucha gente no sabe lo que hacemos en la población. Lo que hacemos es preservar lo que es el patrimonio cultural del Estado y que es patrimonio cultural de la humanidad. La restauración y remodelación del centro histórico, sus parques, sus inmuebles catalogados. Eso es lo que hacemos en nuestra comunidad. En el mes de julio, en la fiesta patronal, va a ser la expo cantera y precisamente ahí no vamos a estar presumiendo el oficio y sintiéndonos orgullosos de lo que hacemos. El hecho de que me digan maestro es, para mí, un orgullo total. Me llena de satisfacción. Bueno, pues este es nuestro taller, Taller Maestros Canteros. Los esperamos con los brazos abiertos cuando gusten visitarnos en la comunidad de Magdalena Paz Coetla. También nos pueden visitar en nuestra galería, en la carretera internacional Oaxaca, México, 100 metros después del crucero de San Juan del Estado. También en nuestras redes sociales. Nuestra página de Facebook es Taller Maestros Canteros. Nuestro Facebook es Maestros Canteros y nuestro número de celulares 951-322-6836. Hasta la próxima. Taller Maestros Canteros Taller Maestros Canteros Taller Maestros Canteros